Muy buenas, Skolpar, y seguimos con Final Fantasy XVI, si ya no lo entiendo como bien sabéis. Y nada, vamos a seguir con la historia de Clive, que habíamos terminado su flashback en la parte anterior. Yo no me he enterado todavía si es Sifrit o no, la verdad. Porque si es Sifrit significa que ha matado a su hermano, vamos, no hay más. Y básicamente que todo es culpa de la madre. Que no quería que Joshua fuera a la guerra. Y al final murió todo el mundo por su culpa, en parte, así que... En fin. Aparte, coordenó a matarte y al final te dejó para que fueras un peón y murieras en el frente. Lo que no entiendo... A ver, un momento. ¿Puedo mover aquí algo? Sí. Cañón Nyssa. Cañón Nyssa, cañón ubicado en la región oriental de la República de Dalmequia. Durante la Guerra de las Regiones Gemelas en el año 865, los soldados sangre férrea arribaron a la Tormentia y se enfrentaron contra el ejército republicano por el control de sus dominios en repetidas ocasiones. Giberno. Soldado esclavo del Sacro Imperio de Sanbrek, que lleva 13 años sirviendo en su ejército. Aunque en sus comienzos sentó plaza como soldado raso de infantería, su destrazo en combate y las habilidades mágicas que le confiere en la bendición del Fénix, le granjearon un puesto en un cuerpo de asesinos de élite, donde le dieron el sobrenombre de Giberno. Debe adentrarse en el Cañón Nyssa, donde se libró una batalla entre los ejércitos de la República de Dalmequia y el Reino de Hierro para dar vuelta a la dominante de Shiva. Aikon del hielo capaz de crear grandes carámbanos y congelar todo lo que toca. Los sangre férrea la obligan a luchar contra el ejército republicano en el Cañón Nyssa, donde se enfrenta al colosal Aikon de la Tierra, Titán. Aikon de la Tierra cuyo dominante es Hugo Kubka. Adopta la forma de un coloso de petria piel y puños de granito capaces de arrasar montañas. Desde hace generaciones, su dominante obtiene una posición privilegiada en el Consejo a cambio de su compromiso con la defensa de la nación. Cuerpos de asesinos imperiales Cuerpos de asesinos imperiales enviados con la misión de dar muerte a la dominante de Shiva, Aikon del Reino de Hierro. Todos sus miembros, incluidos al sargento Tiamat, son portadores, hombres marcados, capaces de hacer magia y sometidos a una vida de servidumbre. Soldado o portador. Portador obligado a servir en las filas de un ejército tratados como carne de cañón, a menudo se le asignan miserias de reconocimiento o asesinato, en las que su magia resulta de gran utilidad. Pues vale. Los hielos de Shiva, mira como están hechos los reflejos. Y la que ha liado titán también, que toda esta grieta supongo lo habrá hecho titán. ¿Por aquí? Sí. Tiene pinta. Sangre a hierro, vamos. Sangre a hierro. Vale. ¿Esa es Jid? Por el traje, eh? Así que, el Titan ha sacado la lucha de nuestros amigos de la ropa. ¿Dónde están los restos de ellos? No puede ser el monstruo principal. Espera. ¿Es Gael? ¡El monstruo! Nuestras fortuna se convirtieron, Sargent. Es ella, la dominante. ¿Estás seguro? La ortodoxia cristalina es una fecha hacia atrás, para una gente hacia atrás. En el Reino del Reino, enseñan que la dominancia son aberraciones inclinas, nacidas de la maldición. Solo sus precios están permitidos realizar los derechos de la primación. Y veo a muchos. ¡Claro esto rápido! Voy a ver que es Gael, ¿no? ¿O qué? Se parece a Gael, al menos. Llevan las mismas ropas. O unas parecidas. Es Gael. Es Gael. Los lleva para hacer que Shiba ataque. ¿No es el combate? ¿O no? ¿O no? ¿No es...? ¡Gael! 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 Voy a tener que... la va a ver, ¿no? Tiene que verlo. No sé si es Gael, ¿eh? Ahora que lo veo... no sé. Piro barrido Y yo, una vez Tomanda Pero, un momento ¿Cómo uso la barrera esta? Ah, vale. Me voy a poner la barrera, creo que contra esta. Me voy a ir mejor. No se pueden cambiar la habilidad durante el combate. Más nefro. ¿Te puedo parrear la dache a mí? No, no se puede. Me parece. ¿Me tiene que matar o algo? Me quita muchísimo. Vale, parece que ahora se le está quitando algo más. Vale, vamos. Toma, basta, ¿no? Vale. Vale. Creo que le da el círculo en vez de al botón de cubrirme, de hacerlo bien, ¿eh? Vale. Es mejor acontarlas hasta el final, ¿eh? Porque le hago más daño. Hay un mayor multiplicador. Joder, qué guapo. Literalmente no lo ha impecado todavía, ¿eh? Vale. Vale. Vale, me ha impecado ahora. Vale. Ya han muerto, man. No te engañes. No te engañes. Esto es lo peor mejor. listo. Vale. wouldig props. de técnicas, coño, ¿eh? El hielo más más era este, que guapo tío. Voy a tomar un piru, es un buen efectivo, ¿no? No tiene mucho sentido que haya cosas elementales, por el tema de que nada más que tenemos la magia, al menos de momento. A ver, está muerta. Listo. Shiba. Bueno, Shiba no. Aikon de Shiba. Mejor dicho. Lágrimas gélidas. A ver. Mientras luchaba, lágrimas de hielo se deslizaban por sus mejillas para caer en la tierra bañada de sangre que se asistía a sus pies. Declaración del soldado republicano tras la guerra, tras la batalla del cañón de Elisa. Esto es una infusión, una infusión creativa preparada a base de hierbas, que pueden encontrarse en cualquier región de balistea. Se suele irracionar a los soldados destacados en primera línea para evitar colapsar los hospitales de campaña. Se suele administrar a soldados gravemente heridos que requieren tratamiento y seda férrea que es. Hebra de seda de extraordinaria resistencia con la que se confeccionan camisas que nada tienen que envidiar a una cota de malla. Es el material ideal para aquellos que buscan protección sin sacrificar movilidad o ligereza. ¿Se da cuenta que es Jill ahora? A mí me pareció que era Jill, pero lo mismo estoy fatal de la cabeza. ¿Está muerta? No. No creo que así. Bueno, ¿qué estás esperando? No, no. No, no. Eso... No tú. No aquí. No lo voy a dejar. ¡Hostias! A la venta. ¿Qué es? Ah, Dios. Sangres férreas. Ese es titán, ¿no? Tenemos compañía, Wyvern. Sí. Sí, 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 ahora va. ¡Jill! Lo siento, Jill. A la venta. Joder, pero es que eres una máquina de matar, también te digo, ¿eh? Normal que te metieran en las fuerzas especiales y los asesinatos. Eres una puñetera máquina de matar. Voy a pelear contra él, ¿verdad? No, no se lo va a cortar, voy a pelear contra él. Vas a pelear contra él. ¿Traicionar de qué es eso? ¡Ja! Y el dicho con... Precionar, ¿sabes? Eres un esclavo. ¡Hala! No pasa nada, te cuergo ahora. Hielo, tío. Ah, claro. No tienes sentido que te caiga hielo, ¿no? Sería agua en tu caso, ¿no? No, respétate un poco. No, en verdad son magos. Son portadores, simplemente. Pueden tener varias magias. Te arrebiento, man. Tiene que haber dejado esto para después. Lo peor es que lo sabía, pero bueno. ¿Dónde están? Rowena. ¿Has olvidado desde el rio? ¿Más bien? ¿Más bien? ¿Has olvidado lo que te ha roto? ¿Si tenía el nombre? ¿No hacer la palabra y no hiciste nada? ¿No hay que hablar? ¿Has hablado como si no tenemos barro? ¿No te ha roto, señor? I'm still clinging to the past like a torn blanket. Then you will die, as you should have 13 years ago. Vayao que te dao man. Vayao que te dao man. Vayao he hecho 500 más de ataque a lo que hace. A tu casa. Interesante man. Vayao. Un poco se habla de la que te dao man. La que te dao ha sido para que la recuerden en tus mejores días. La madre que me pario. Super bien. Meteorito me ha dado. Lo puedo leer más. A tu casa. Crack. Que tal se te conviertes. Me refería a Shiva, no a él. Es cierto. Perdón. No. 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 Torgal, ¿y? ¿Tú eres? ¿Nathand Drake? Esa me la sé. Y tiene un tema parecido al de Prepa 37, en parte, ¿no? Gracias Mario Newplay por el follow. Hostia tío, Zid, ¿eh? Me la sé esa, me suena el nombre. Un poco. Y este tema se parece un poco al de Zid de Final Fantasy 7. Un poco. Es del mismo estilo, así como... Man que camina. Hugo, querido. Mi orgullo de deserto. Con la que no te has tomado cuidado cuando tomas el pelo. Me esperaba más de los titanes poderosos. Bueno, si, si. Más gordo de lo que ha pasado ya. No veas, ¿no? En plan, todo lo del flashback ha sido una cosa monstruosa, vamos. A ver, ¿no? No, 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 no. Esa es la que se dice la verdad, la verdad. Vamos a escuchar más pronto. Siempre estabas una tanda, ¿no? Siempre estabas una tanda. ¡Bien! ¡Gracias a los hombres, tenemos un tiempo para hacer el trabajo. Y empezamos la voz. Ya está, ¿estás viendo el chat aquí? No lo sé. Creo que sí, ¿no? Ah, espérate Vale, gracias Gracias Joder, Torraldo, ¿cómo estás? ¿Tienes poderes de rayo? Pues que lo he encontrado simplemente Y por eso le han salvado la vida Ah, claro, estaba con ella De Chocobos ¿Sabes su nombre original? Ese es de la unidad también Sabes que te ha cargado No tiene tatuaje En plan, no voy a pagar con el Imperio, este man Va con Sheeva ¿Y cómo ha acabado siendo esta? Sabía que era la... No, yo no... Él no lo sabía, desde luego Hombre, no me he pegado una buena paliza Tienes un barco volador No me digas más Hostia No me digas Cada día Bienvenidos a nos acompañar ¿Quieres ayudarla? Ya 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 no Que badasses este kid Super badass Voy a explicar todo y una vez que nos vuelve a la escala Vamos El perro El Torgal está Ya no es tan cute Ya da más miedo que ser cute Anaknori sigue así Sigue así A la guarida ¿Qué serán estas cosas? ¿Sabes? Para eso estos son los grandes cristales Los cristales madre ¿No? Hay cinco ¿No? Dijeron Sí Estos van a ser los cristales madre O va a poderlo posicar bien Guarida Revasión de vida en otros tiempos Este paramo montañoso Consumido por las tierras estigias Es inovitable O eso parece A ver Vamos a seguir un poquito más No sé si es hasta el final De lo que se comenta aquí Pero bueno Tormentia central Tierras estigias Se parece un poco al mapa mundial de Dragon Age Quizás Del Origins De hecho Sin vecinos En inglés En japonés Es lo mismo decir otra cosa Y salida la interpretación de todo Ya sabéis A ver pues tengo que ver Si Joder como empieza este juego eh La madre que me parió Estoy temblando todavía Guarida tormentia central No hay portadores aquí Parece no No hay portadores aquí Parece no No hay portadores aquí Ni cristales ni nada de eso Hostia Nami Tiene dos espadas eh Pero bueno Que no hay portadores aquí Son mercenarios o algo así Son mercenarios o algo así Vaya te la musiquita esta eh Está guapísimo A mi camarote Como que camarote Que esto fuera un barco Bueno, espérate, claro Tiene ahí un barco volador el man ahí atrás La guarida Pulsa tal para abrir el mapa Menos mal Que yo estaba pensando en esto No hay mapa Pero no hay mapa No hay mapa algún día A ver, Cidolfus Cidolfus Telamón Cidolfus Telamamas Voy a ir a decir Refugio ubicado en una región Consumida por las tierras estigias En el centro de Tormentia En él viven Cid y sus compañeros Juntos a los portadores que liberan ¿Liberan portadores? Aunque lo viven las tierras estigias Esto es imposible Vergan la mayoría La residencia de las ruinas Empirias Sobre las que se erige Sumada a la ingenia de sus miembros Permite sobrevivir Sin excesivos lujos Cidolfus Telamón Misterioso hombre Que aparece en el cañón Nisa Que rescata a Clive y Jill Cuando suben rodeados Por una compañía De soldados o creferrea Y los conduce A su guarida oculta En las tierras estigias Tarja Su hoguera de la guarida Conoce en profundidad Los procesos de elaboración De todo tipo de medicinas Y tiene experiencia En el tratamiento De enfermedades y lesiones Tal conocimiento Es de vital importancia En las tierras estigias Donde no se puede usar Magia o curativa Cuando Cid lleva a una inconsciente Jill A una inconsciente Cuando Jill lleva A una inconsciente Jill A la guarida Tras volver del cañón Nisa Tarja es quien se ocupa de ella Los Empirios Civilización antigua Y muy avanzada Cuyas ruinas Aún se encuentran Repartidas por toda Balistea El material Con el que erigían Sus construcciones Es mucho más resistente Que el acero E imposible de trabajar Con las técnicas actuales Por lo que numerosas Pobluciones Se fundaron Al rededor de sus ruinas Tierra de Estigia Regiona donde el éter Ha desaparecido por completo Marchitando todo rastro de vida En ellas es imposible Conjurar magia Y tanto la tierra Como el agua Están teñidas de negro Y incapaces de nutrir Hasta las más diminutas Britas de hierba Entonces como ha cultivado Manzanas Las tierras de Estigia Han comenzado A extenderse a mayor velocidad En estos últimos años Dejando detrás de sí Páramos devastados Que obligan a las bestias A huir en busca de presas Vale La verdad Tengo curiosidad Por Por esto no Por El meteorito Que pillé en el inventario Con el goto de mutilas fundido Que se precipita Desde un crisol Para solidificarse Al entrar en contacto Con el suelo Se cree que este escaso material Cae de las fraguas celestiales Donde los días Se fanjan sus armas de vilas Verifita General común Que se extrae De las minas De toda balistea Parece Puede parecer un simple pedrusco Pero la dureza Y más de la habilidad Del metal Que contiene Permiten forjar Todo tipo de armas Y armaduras Con la que pertrechar A cualquier soldado A bajo coste Y la otra Y la otra Y la otra Que san breque Muestra Muestra De sus marcados A quienes consideran Mira, Carta En el cañón Los marcados Son los que tienen El Tatuaje Asumo Vale, Vamos a hablar Con la gente Pues soy un asesino No hay ninguna forma De poner un mapamundi Que yo no esté viendo O algo así Mapamundi Ahora doles el organ O spoiler Que me han hecho Crack Superación ¿Otros puzzles me van a hacer De verdad? Stop Esos son los Amuletos, ¿no? Ya, voy a leerlos Después dejo de erudito Algunos académicos Llevan espejuelos Para ver sus ojos Fatigados Tras haber recorrido Los miles Los millares de líneas En contables Pergaminos de manuscritos Y no son capaces De distinguir También existen aquellos Que si tienen problemas De visión Se los ponen Para poder contemplar Las verdades del mundo En mayor detalle Y aprender de ellas Un boleto de Kai Sif Te le mando De buena suerte Diseñar imágenes Semejantes A una de las patas Delanteras del mítico Kai Sif Un gato de pelaje dorado Que se enterraba Toda clase de tesoros Con sus zarpas Es probable Que la leyenda Tenga su origen En el bengal Como un balisteano Debido a su pelaje Milimiento Y a la costumbre De escarbar Con su zarpa delantera Antes de abalenzarse Por su presa Y aumento los guiles Y esto que es Un arma Del tirón Un arma mejor Estos son objetos Descargables Pero esto Tengo que pagar A la empuñada Estáctico de espadas Se evocan difusas Imágenes de cuatro guerreros Sin nombre Que se abarcaron En una alerta Atrás del silla Para derrotar al caos Y salvar su mundo Esto es del El extranjero de los paladais O algo así Puedo pillarlos Así que los voy a pillar Esto es por Precomprarlo Me da 55 más de ataque Voy a mirar Como ha sido el diseño Si, ese Es el extranjero ¿No? No me lo voy a poner ¿Vale? Ni esto Tampoco La verdad Ya lo siento No me lo voy a parar Míralo El perraco Un perrazo A ver Voy a hablar con la gente O miro el mapeito Este un poquito A ver A la azuela blanca ¿Qué es esto? El reloj está duro No me hace ni caso Vale Ok Almacén Para allá Para allá No hay La azuela blanca Pero no hay nada aquí ¿No? Aún al menos A ver Carcelero Una cárcel ¿Por qué Deja de sonar la música? Pues vale No lo entiendo Por qué Deja de sonar la música Pero bueno Por aquí no parece Que me dejen Pasar Huerto Tienen un huerto Aquí ¿Sabes? Puerta Este tiene la marca Como yo En plan Vino del imperio Un desertor Del imperio También Tienen la marca Son marcados Todos son marcados ¿Sí? ¿Por qué? Pero como voy a quitártela Si tú no te la has quitado Man Tú la tienes también ¿No? Portador sereno Están todas malas Un niño quedándose Por comer manzanas No es el momento De quejarse Blackthorn Se llama el herrero Que no ha ignorado Antes A ver Vas a tener un barco volador Fit Si ya te veo venir Ha dicho el camarote Es que pone camarote Es que tiene pinta De que va a tener Un barco volador El chocobo gordo Perdón Así se llama la taberna El chocobo gordo Es un mepiso en lo barrido Man Tranquilipad A ver Bardo La dedica una canción a Zid Es el portador Es el dominante Del rayo Este man El Lamu Quizás Quizás no sea el dominante Sino Tengo oferta de compañía August La cosa es Quizás no sea el dominante Sino que Simplemente Tengo la bendición Del Lamu Como yo tengo La bendición Del Fénix Portador De caballera Si puedes leer No te dejes a Otto Saber Te pondré A trabajar En las lejeras Vale Harto inquietante Anciano lector Vale Vamos a hablar con Zid Porque Bueno Espérate ¿Puedo ir a ver A la chiquilla? No No puedo ir todavía A ver a la chiquilla Es para allá ¿No? Para aquí A la derecha Pero me dejan Por aquí No No te dejen Vamos a hablar con Zid Ah Hechuza Hechuza A bearer A bearer Of the Sambrecoire Imperial Army Sent behind Any lines With orders To wait Until it Turned into A brawl A bearer Slip The Dominance To Chaos I didn't know It was her How could it be And so To save Her neck You Slip Your sergeants Then Set Your sights On the Hilt Conveniently Forgetting How the Empire Deal With Desert Because With That On Your Chop My Friend We Both You won't Be getting Far Pero bueno Aquí parece Que hay bastantes Gracias Por el cumplido Man Y por los ánimos Si tú supieras Y yo te contar Contrar con mi padre Se rebalaron la cabeza Literalmente Era más parecida Desde Star De lo que yo creía De verdad De verdad Si yo quiera usarla ¿Crees que estaría hablando con ti? Allo que quiero hacer es ayudar Dominance como Branded Como tú Claro El realm No approve Por eso Vivimos en una caja Él es un dominante ¿Verdad? Y es también Por eso Necesitamos De ayuda De Branded Que no Un lado De una caja De otra Puede ser ¿Por qué no? ¿Qué alternativa Tengo? Ahora Quede desertado Toma ya Un puro Gemeno malvado Gemeno malvado Bueno Gemeno no apareció Eres un asesino Desde luego Lo lucho antes A tope Vamos Creo que eres tú mismo El que lo asesinó Tu eres Sifrit Vamos que la culpa No ha sido tuya Tampoco Aunque No sé si es Si es Si él Es Sifrit No entiendo nada ¿No? ¿Un baño? Pues Pero él lo quiere salvar Sí que lo significa Que lo que decía Aunque Él fuera el dominante Que no lo sé La culpa es de la madre Por cierto Que fue la que ordenó El ataque Si no hubiera El ataque No hubiera pasado nada La madre principal Habla de esto Como si fuera un barco Volador Por algo Lo mismo lo es A ver Pues aquí la idea Supongo que esto Era relacionado con barcos Voladores El único fit Que no está relacionado Con barcos Voladores O con algo mecánico Es El del 12 Creo Lo mismo No puedo Pero no voy a hacer lo mismo Pínzate No puedo llegar A enfermería todavía Pues nada Vale Ya habla contigo No me cantes otra vez ¿Y cómo te gustó este chumbo? El man... El man gigante... Tipo os, ¿eh? Oh, no... ¿Vale? Quizás podrías ayudarte. Sid me pidió para estar listo para nuestra misión. ¿Cómo se puede hablar de esto aquí? Eh, bueno... Hay lugar viejo de la nana. En este lugar... Oh, eh... En el segundo pensamiento... Quizás quieres ver a Blackthorn rápido. Un blacksmith. A la fortuna, entonces. Oh, espera, no, espérate. ¿Materiales? Blackthorn no tiene ninguna noticia de ti. Quizás no, en cualquier lugar. Un símbolo de que soy parte de esta gente. Ronda yendo de la mar. A ver... Su alta graduación lo hace más apto para desinfectar bebidas que para el consumo. Los marineros suelen beberlo en sus arduas simuladuras entre Balistea y las tierras yendo de la mar. Toma, anda, man. Emborrate. ¿Estás un Blackthorn? ¿Qué si soy? Un poco de tiempo para el chat de la franja. No estoy aquí. No estoy aquí para hablar. Voy a acompañar la Sita de Lostwing, y necesito a ver este equipo de mi equipamiento. Puedes acompañar a la diosa Griegler a nuestra hermosa cama, por todo lo que me cuido. No estoy levantando un dedo. ¿Es así? Pero buena gente con nosotros, los jugos que os postáis. Pero que me pregunte si quiero entregárselo, coño. Entregárselo, ya está. Venga, men. ¿Qué cicatrices? ¿Me mejoras la espada o qué? Tiene un cuasco de Moguri. Sí, la verdad es que es un poco así. Vale. Los guerreros pueden crear nuevas piezas de equipo y mejorar las que ya tienes si dispones de los diseños y materiales necesarios. Necesita las piezas de equipo que quieras. Y me te puse a doy para fabricarla o mejorarla. Cinturón de hierro mejorado. Y bueno, cinturón que lleva mucho soldado y mercenario de toda galistea. Aunque la correa sea de cuero, su estructura es externa de hierro o gota de mayor capacidad ofensiva. Vale. De acuerdo. El brasas. Es un brasas. A ver, ¿qué más? Avisos. Cuando haya nuevos objetos que puedas comprar en el pazar de Karun o fabricar en el martillo negro, se mostrará un aviso en la esquina superior derecha de la pantalla. Además, junto a su icono que se muestra sobre el personaje correspondiente o en el mapa de la zona, aparecerá el símbolo tal que indica el cambio. Pero el tercer curso de la historia se mostrará tantos avisos como sobre misiones, cartas, personajes y mucho más. Preguntar sobre el acto. Pero no soy el cocinador, ¿no? Como ves, el cocinador no soy, aunque bien podría. Seguro que hasta yo puedo preparar algo más rico que el guiso de Kenneth. Pero no, soy herrero. Haciendo lo hacía falta a alguien que supiera trabajar el metal y yo quería poner en práctica mis datos de artesanía. Y qué mejor que con la fragua de aquí, que alcanzas más temperatura que un bomb en el desierto de Belroy y sin usar ni una pizca de magia. Si quieres que te fabrico o te mejore algo, dímelo. No pienso cobrarte como las acuacartas de Karon, pero me tendrás que traer los materiales. Vale, la vi una gélida y Belicita. Lo puedo comprar Belicita a la chavala esta, seguro. Y esto puedo con el meteorito que he pillado, así que lo mejoramos. Vale, voy a hablar con Karon. Esa es la mecaxift que es que no me pido pagarlo por cosas que no pedí. ¿Estás hablando con una lechuza? A ver, Goeth, dime. ¿Quién es? ¿Más gente? ¿Más gente para la enfermería? ¿Qué se cuenta de esta gente? Vale, me quedas bien confortable mientras un baño se despegó. Bueno, ¿estás a estar ahí? ¡Quién se va a enfrentar un poco de agua! ¡Eso voy a obtener el buque! ¡Vas a ver si yo no necesito estar ahí! ¡Oye, ¿me? ¡Hombre! ¡Haz algo! ¡Está moliendo gente! ¿Qué diablos me has hecho en la tumba? ¿Eres Soto? Buena pregunta, la verdad Vale Ya nada, hombre Voy para allá Tardea, vente, anda Vale Coño, cuando puedo ir Cuando he podido Cuando me has dejado Ni antes ni después Cuando me has dejado decirte lo te lo he dicho Vale, ya hace 50 minutos Debería ir cortando Vale Mi trabajo ha comenzado No parado Uy, sueño ya Otro, ¿no? Otro, ¿no? No es así Debería ir a la señora Karen Oye, no es así Debería ir a la hora Seguro No es así 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 Misiones secundarias ya, joder. Vale. Las personas con una marca verde, sobre ellos tienen alguna misión secundaria que encomendar, te habla con ellos para ver que necesitan. Puedes comprobar la misión que ha aceptado y completado en el apartado de crónicas del menú principal. Al aceptar una misión se mostrará el objetivo a cumplir en la esquina superior derecha de la pantalla. Estirá actualizándose conforme vayas progresando. Además de los objetivos de la historia principal, podrás marcar los objetivos de hasta tres misiones secundarias al mismo tiempo. En el apartado de crónicas del menú principal, podrás elegir las misiones que quieras priorizar para que sus objetivos se muestren en la pantalla. Al seleccionar una misión y pulsar X, podrás marcarla y desmarcarla. Nuevas funciones de la guarida. Ahora podrás disfrutar de dos nuevas funciones. Memorandum, balistea y orquestrion. Cambio la música del fondo de la guarida. Puedes acceder a ambas en el chocobo gordo y aparecen marcadas en el mapa que puedes abrir al pulsar tal. ¿Quién es esta gente? Bueno gente, nos vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado esta parte. Y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!